En un ambiente de confraternización y alegría, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico celebró el Día del Maestro durante una actividad social en el Hotel Ponce Hilton. Los docentes también disfrutaron de una obra que presentaron estudiantes del recién creado taller de teatro del recinto de Mayagüez. Es mi hija, se llama Mariquita. ¿Cómo que se quita? Si su esposo me ha dicho que queda nueve leguas. Porque allí se ha hombre de las yeguas. Y como de luz ya quedan pocas horas. No, todavía no soy señora. Con el propósito de valorar el trabajo de los profesionales que proveen una educación integral a los jóvenes universitarios, los profesores pioneros de los recintos de Ponce, Arecibo y Mayagüez fueron reconocidos por la universidad por sus ejecutorias y dedicación a lo largo de los años. Nosotros pretendemos que el maestro no solamente educa al estudiante intelectualmente, científicamente, sino que lo educa también mediante su ejemplo. Y de manera que los maestros aquí tienen una misión grande que cumplir, porque no estamos hablando meramente de la educación profesional, sino que eduquen al estudiante a través de su ejemplo, a través de la forma en que los profesores se desempeñan fuera de la institución universitaria. Y nosotros entendemos que tenemos un acervo de profesores excelentes que le han dado una contribución grande a Puerto Rico a través de su servicio en nuestra institución. Previo a la actividad, su excelencia reverendísima Monseñor Félix Lázaro Martínez presidió la Santa Misa en conmemoración al Día del Maestro en la Iglesia Santa María Reina. Al finalizar la celebración eucarística, la institución otorgó reconocimientos a profesores que han cumplido 25 años de servicio o que ascendieron en rango, así como a profesores retirados. ¿Cómo se siente con este reconocimiento? Satisfecha y orgullosa de formar parte de la familia de la Universidad Católica. ¿Había falta mucho por trabajo? Claro que sí, estos fueron los primeros 25, esperemos que otros 25 más. Son 25 años, tú no te recuerdas de los estudiantes que han pasado por tus manos, pero ellos sí se recuerdan de uno y donde quiera que uno los encuentra, ahí están o para ayudarte o para saludarte o para recordarse de uno y saludarlo y es una satisfacción bien grande. Para muchos, enfrentar los retos de educar en la sociedad actual solo puede enmarcarse en una misma esencia, impartir conocimientos en los que la fe y los valores estén integrados. El reto es que él vea que a pesar de que han pasado los tiempos, una es la misión, los valores, la formación del ser humano, nada que ver con los retos de la tecnología, los retos políticos, los retos económicos, sino como decía Pablo, tenemos que atemperarnos los tiempos y transformar nuestra mentalidad, pero también el espíritu, no dejar el espíritu aparte y seguir la mente como un ente disociador. Fui reconocido con el ascenso a catedrático asociado y un reconocimiento por 25 años de labor para la institución. ¿Qué representa este nuevo cargo? Es el compromiso, es el reafirmar el compromiso que uno tiene con la institución y obviamente la institución reconoce a uno pues otorgándole esa distinción. Normalmente el compromiso está desde instructor hasta catedrático, pero según van pasando los años de servicio, las aportaciones y el desempeño, pues la institución nos reconoce. En esa línea, la universidad ha enfocado sus esfuerzos en apoyar a los docentes en el aspecto investigativo. Así aseguró el doctor Leandro Colón, vicepresidente de Asuntos Académicos, quien indicó que se han establecido mecanismos para ayudar a los profesores a desarrollar propuestas como un vector prioritario, esto con el fin de presentar soluciones y divulgarlas al país. Y nosotros hemos establecido distintos mecanismos para atender esa necesidad y ayudar a los profesores mediante subsidios, mediante estímulos, mediante talleres para preparar propuestas y ese es uno de los propósitos principales que nosotros tenemos al comenzar nuestro trabajo en esta institución, porque las universidades en el mundo, además de educar, tienen que investigar y buscar la verdad y difundirla al mundo y al país. Y es que son ellos uno de los recursos más importantes en el proceso de enseñanza quienes hacen de la educación de calidad una realidad. Yalibet Rodríguez, Javier Galarza, Huellas del Futuro, informa.